Y fue el asalto en tu corazón, tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró, aunque otros te han dado más amor Yo sé que si me dieran mataría, te olvidaron Pero me dijeron como un pobre corazón, que me levanta y se ama como un ladrón Y a veces te enloquece, hasta el delirio Pero tú te quedas en ese interior, será por eso que te conquistó Será tu amor al fin y al cabo, sigues enamorada de él Sé que te roña y que te vuelve, y hace de tu vida lo que te quiere Y aunque no va a cruzar, siempre te beso de él El que dices que tu amor no se merece, intentas ocultarlo ya no puedes El que piensa que te engana y que me miente, el que busca hacer tus muertes de locura Que te llena de cariño, que te lleva con un beso hasta la luna Y fue el asalto en tu corazón, tan alto El hermano debe haber en su interior, será por eso que te conquistó Será tu amor al fin y al cabo, sigues enamorada de él Sé que te roña y que te mueve, y hace de tu vida lo que te quiere Y aunque no lo comprenda, siempre vuelves con él Ese que te toque y que te vuelve, y hace de tu vida lo que te quiere Y aunque no vamos a prenda, siempre vuelves con él Y ese sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!